Continúan con los filtros sanitarios en las entradas principales de Zaguayo, las cuales colindan con el municipio de Jiquilpan y el de Venustiano Carranza. A raíz de los casos positivos en estos dos municipios, en estos filtros sólo se permitiría el acceso a las personas que pertenecen a Zaguayo y si son de otros municipios o estados, podrán entrar al municipio sólo a comprar comida y medicina. Estos filtros tienen un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En un inicio, estas fueron las disposiciones oficiales. Sin embargo, no todos los vehículos son revisados, incluso contando con placas de otros estados. En Zaguayo, el ritmo no se ha visto considerablemente afectado, pues son sólo algunos de los comercios que han cerrado. Otros continúan abiertos tomando sus medidas, como restringir el acceso a los clientes y ofreciendo el servicio a domicilio o para llevar. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Ávalos.